Lo intento, corre video, toma dos, señaló, falló, lo quiso hacer igual, abusó del talento que tiene. Ves, tengo todas las ventajas como portero, increíble que lo haya tirado exactamente igual. Mario, ¿con qué poquito? En el semicírculo, si hay uno de Toluca, me parece Manuel de la Torre. A ver, a ver, ese es el segundo ya, ¿no?